¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, en general, bien, ahí pedaleando y avanzando. Bienvenidos a La Mermelada, el noticiero Clase a Untar, y con ustedes su presentadora favorita, Brutisama Lech. Hoy nos acompaña el izquierdista más grande de Villavicencio, el mamerto profesor izquierdo. Llevaba 20 años como profesor y ya no haces clases como profesor, ¿cierto? No, ya llega la hora de retiro y darle el espacio a los muchachos que llegan a la universidad, como profesores, obviamente. ¿No te parece que es mi canción ser mamerto tanto tiempo? Bueno, depende del significado que le demos a mamerto, ¿no? Históricamente, mamerto ha sido una expresión que ha designado diferentes cosas, y yo pienso que difícilmente me encajo en cualquiera de ellas. Según las definiciones de mi Paloma Valencia, ella dice que el mamerto son aquellos que se la pagan jodiendo como izquierdistas, dándose la de mucho. Bueno, pero es que hay que ver quién es Paloma Valencia. Nuestra futura presidenta. Si le creemos a Paloma Valencia, pues obviamente esa es la primera falla en la definición. No te entendí mucho, pero nuestra futura presidenta, a mucho honor. Bueno, ¿cómo así que tú fuisteis que concejal tres veces en Restrepo, siendo un pueblo uribista? Bueno, en esa época el uribismo no existía. Eran las épocas del Frente Nacional, en donde por primera vez, después de 20 años, los partidos alternativos podían participar en política. Entonces, en esa primera elección, en el año de 1974, luego del Frente Nacional, yo me presenté como candidato de una organización política reciente, el Frente Popular, que era una organización dirigida por un parlamentario muy distinguido, el doctor Alberto Salamea, y el Movir. Entonces, el Frente Popular Movir sacó un concejal en Restrepo que fue reelegido tres veces, hasta que, como no nos pagaban, me arruiné y me tocó ponerme a trabajar. Claro, ¿y quién te va a pagar con todo eso que tú eres? ¿Y te lanzaste también por el polo? Bueno, eso es una historia larga. Yo después fui concejal de Villavicencio en una alianza en pleno fragor que teníamos nosotros con la AFAR. Hicimos una alianza en todo el país con el Partido Liberal. Y aquí, esa alianza dio un fruto que fue un renglón en el Consejo de Villavicencio en donde se acabó el período porque la constituyente acabó con los cuerpos colegiados hasta que esta misma constituyente había decidido promulgar una nueva constitución dos años después. ¿Esa mochila que tienes ahí, por qué la tienes? Bueno, como no conseguía trabajo recién egresado acá, me fui a trabajar a la costa atlántica, al departamento del Cesar. Y el Cesar tiene una cultura muy influida por los indígenas de la sierra, por los arhuacos, los cogis, que siempre han usado mochila. Y en el Cesar es corriente utilizar la mochila y yo me vine con esa costumbre y no la he dejado desde entonces. Yo pensé que era hippie. Pues hay ciertas fuentes cercanas. Me han dicho que tú eres un hiposo. ¿Es cierto? No, 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 no. Yo realmente nunca estuve en esa corriente. Me gustaba algún tipo de música de esa época, pero no... ¿Y la maracachapa, no? Nada, no tuve ese privilegio. Me dio miedo. Me dio miedo realmente. En la universidad en esa época empezaba a extenderse el uso de esa hierba. Pero mi condición de nerdo absoluto me impidió meterme en esas ondas raras de la universidad. ¿Seguro? Sí, claro, claro. No de que a los años que tengo y todavía estoy vigente, si hubiera hecho alguna travesura de esa ya estaría por allá medio retirado. De la anchura, es que esa vaina... Como que los pone súper animados y los reenvejece, ¿no? Bueno, sí, sí. Hay algunos amigos míos, desafortunadamente, ya he tenido que acompañarlos al cementerio y yo sigo vivito y coleando. ¿Y súper activito, no? Muy activo, sí, claro. Es que al lado de esta juventud que estaba hoy en el polo, se anima cualquiera. ¿Cómo así que estás metido en los mercados campesinos? ¿Qué interés tienes ahí en eso? Bueno, yo toda la vida, después de que obtuve el título profesional, he estado en el agro. Inicialmente como funcionario del INCORA, en donde creé el sindicato y hice la primera huelga en el sector estatal por allá, en los años de UPA. Eso fue hacia el año 76, 78. Hicimos esa... ¿Hace poquito? Sí, hace mucho tiempo. Es obvio que la historia es larga. Y luego me vine aquí a mi tierra a ejercer la concejalía que obtuve a distancia, yo no vine a hacer campaña. Yo me inscribí en Bogotá porque no tuve tiempo de bajar. Vine a Restrepo, hice una manifestación, desperté el interés de los jóvenes y de sectores del liberalismo. Hay que reconocer eso en Restrepo. Hay sectores del liberalismo muy importantes. En esa época, por lo menos. Y ellos terminaron apoyándome y me religieron tres veces en el Consejo de Restrepo. ¿Cuál es la vena que tú tienes con mi Sarmiento Angulo? Te la pasas metido ahí en esa vía. ¿Por qué jodes tanto? Bueno, unas veces lo de Sarmiento y otras veces no es con Sarmiento. La vía ha sido un instrumento de protesta, realmente. Y básicamente han sido los agricultores los que me han acompañado como una manera de que el gobierno nos oiga y establezca algunas soluciones que permanentemente hemos estado luchando. Entonces, la vía se convirtió en un instrumento de decirle al gobierno aquí estamos, necesitamos que resuelva este problema unas veces de precios, otras veces de mora en los pagos, otras veces de atascamiento en las cosechas, en las chipas que llamamos nosotros de recolección. Y, en fin, han sido diferentes motivos. Lo de Sarmiento es nuevo. Realmente, lo de la carretera hace crisis cuando se comienza a desmoronar, cuando se caen puentes, cuando hay derrumbes y, finalmente, cuando se tapona durante más de tres meses y los daños son muy graves para la producción agrícola, ganadera, hotelera, comercial. Es decir, aquí no se ha salvado nadie de eso. Y el doctor Sarmiento es como si no le importara porque los contratos le quedaron tan bien hechos a favor de él que, a pesar de la tragedia nuestra, él recibe su dinerito contante y sonante diariamente. Entonces, la idea es que uno tiene que empezar a hacer buenos negocios, ¿no crees? Eso es lo que hacen la mayoría de candidatos, se le indica que se postulan. Sí, pero ahí está la diferencia nuestra, ¿no? Usted sabe, noticia, que nosotros estamos empeñados en hacer una política diferente. ¿Con quiénes están empeñados? Estamos empeñados con el pueblo, con la gente a quien le pedimos su respaldo y con quien esperamos continuar una actividad y una actitud similar a la del exconsejal Felipe Jarman, hoy en día candidato a la alcaldía. El mamerto es... Ese prohombre, yo pienso que va a ser una figura política en el deporte. ¿Cómo dijiste, pocohombre? Prohombre. Sí, es un prohombre realmente distinguido por la juventud, no todos los jóvenes tan rápidamente se deciden a alinearse del lado del pueblo y él lo ha hecho y me parece que va bien por donde va. Tengo entendido que es que fuiste vocero nacional y que estuviste hablando con mi Juan Gui muchas veces, pero él decía que el firma donde todos esos convenios eran con ese tal Chucky. ¿Eso es cierto? Bueno, el doctor Zuluaga llegó tardíamente al ministerio. Él solamente fue ministro durante los últimos nueve meses del gobierno de Santos. Excelente, ¿no? Y yo pienso que desaprovechó una oportunidad. Nosotros en el Meta hemos estado de malas cada vez que tenemos la posibilidad de tener figuras nacionales por uno u otro motivo se truncan y lo del doctor Zuluaga no es la excepción. Pero estuvo súper bien, ¿no? Mi Juan Gui ha sido excelente alcalde y súper ministro y ahorita pues va a ser el gobernador. Dicen los agricultores de la Alial y que no le fue tan bien a ellos. Y si a los agricultores no les fue bien, pues significa que el ministro no estuvo tan bien. Eso es porque todo el mundo se queja, ¿no? No hay ni se cayó la montañita y ahora no hay vía, pues vayas en el avión, ¿no? Sí, el lío es que el pasaje de aquí a Bogotá vale 27 mil pesos por tierra y en avión vale más de 500 mil pesitos. Entonces creo que el bolsillo está seriamente averiado por parte de quienes necesitan ir a Bogotá con frecuencia. Pues que dejen de ir, ¿no? Se ahorran la platica. ¿Y qué hacen si se enferman? Pues no es que eras hippie, ustedes se alimentan con hierbas. Bueno, eso habría que preguntarle a los hippies. Hay un hippie famoso que fue hasta ministro de Estado. ¿Se acuerda de la justicia de Rudolf Holmes? Ese se dejó fotos con pelo largo y con balaca. Ahí está en el testimonio. De manera pues que no todos los hippies se metieron por mal camino. Este terminó mal como ministro, obviamente, también. Ah, sí. Sí. Malísimo. Uy, sí, malísimo. ¿Cómo así que dice que se debe cambiar el modelo para apoyar a los campesinos y a los que cultivan? Bueno, ¿cuál es el modelo que se implantó desde la época del doctor Gaviria? Se continuó con el doctor Samper, lo siguió el doctor Pastrana, él siempre sigue todo. Luego continuó con mucho empeño durante ocho años el doctor Uribe. Y Santos, pues, no se desvió del camino que le trazó su antiguo jefe. Y el de ahorita parece que va por las mismas noticias. Es decir, esto como que no tienen pena estos señores de continuar con ese modelo. Pero sintetizando. Es que esto todo es culpa de ese Chucky, ahorita no le eche la culpa a mi presión. Sí, no, pero la historia está demostrando otra cosa, que ha sido una continuación, uno tras de otro, con las mismas. Por eso Robledo dice, son los mismos con las mismas. El modelo consiste en eso, es reemplazar trabajo nacional por trabajo extranjero. Entonces hay dos cifras que yo siempre menciono para corroborar esto. En 1990, 89 exactamente, cuando empezó ese modelo, comprábamos 400 mil toneladas. Es decir, algunas cositas se compraban por fuera. Hoy compramos 14 millones de toneladas. Es decir, el modelo ha dado el resultado de cambiar la producción nacional por producción extranjera. Y eso obviamente es menor empleo, eso obviamente es menor ingreso para la gente, eso obviamente es mayor pobreza, eso obviamente es un decrecimiento de la economía, que ya en este momento, si uno revisa las cifras de endeudamiento, que es el otro indicador del modelo, yo creo que no la alcanzamos a pagar ni en unas tres generaciones por delante. Pero lo importante es que lleguen baratos los productos, ni Paloma Valencia que ya hacían en la FM, que llegaban súper barato el pollo, que llegaba barato el arroz, que llegaba barato todo. Es que a Paloma está desinformada. ¿Sabe a cómo llegó el arroz este año importado? Llegó más caro que el arroz nacional. Entonces a Paloma se le desplomó, como la van a desplumar cuando se presente de candidata a presidencial. Se le desplomó la teoría. Si va con Uribe, pues gana, ¿no crees? ¿Pero Uribe no ha visto la forma como ha descendido? Ahora, el común denominador es que a donde llega el Bauchén. Porque le están haciendo campañas sucias. Sí, claro, pero hay algo de inconformismo detrás de esas campañas sucias, porque si estuvieran felices con él, pues saldrían sus seguidores a defenderlo y no, salen escorriendo. Pero si perdonan a guerrilleros, ¿por qué no pueden perdonar a mi vicepresiden? Sí, claro, yo sí pienso que es necesario civilizar la contienda política y dejar lo que hable. Al fin y al cabo, en sus propias palabras y en sus propios hechos se va a ver enredado el señor expresidente Uribe. Bueno, yo estuve unos cuatro años trabajando en la zona de San Juanito y el Calvario. La tradición allí de los campesinos y de las campesinas es que celebran sus éxitos o sus fracasos con cervecita. Y yo soy flojito para la cerveza. Entonces, combinaba la tomada de cerveza con la comida del pan de sagú y descubrí que puedo tomarme diez cervecitas y puedo hacer el cuatro sin problemas. ¿Por el sagú? Sí, el sagú tiene... ¿O por otra vaina? El sagú tiene una composición, 50% harina de sagú, es el tubérculo este que se siembra en esa zona, y 50% de cuajada, y la cuajada tiene un porcentaje altísimo de caseína. Eso fue ya la explicación científica que me dieron después los profesores de medicina veterinaria en la universidad. Entonces, la caseína tiene un pH muy alto, el alcohol tiene un pH bajo, luego se neutraliza y el efecto que genera el alcohol se pierde por la acción de la caseína. ¿Cómo así que a ti te gusta el órgano? ¿Qué clase de órgano? Perdón, lo orgánico. Bueno, yo siempre fui un agricultor modelo Revolución Verde, y empecé a ver problemas, que determinadas plagas ya no se podían controlar, que los cultivos cada vez más necesitaban de fertilizantes de origen químico, y dije, bueno, aquí pasa algo, aquí tiene que haber algún desarreglo. Y me encontré con una científica brasilera, la doctora Primavesi, quien nos dijo aquí en Colombia que había que cambiar la forma de sembrar e insistir en que el suelo, además de contenidos minerales, tiene contenidos biológicos, tiene contenidos vivos, que si seguimos el modelo, pues se destruyen y cada vez las plagas serán más resistentes y cada vez los suelos exigirán más fertilizantes minerales. De manera pues que me interesó esa idea, la he estado estudiando y practicando durante los últimos ocho años, y creo que la doctora Primavesi tiene razón. Sí, tiene mucha razón. Cuéntanos quién es Uduro así en poquito, así como para que la gente medio te conozca. ¿Quién es Uduro Álvarez? Bueno, yo soy oriundo aquí del Meta, de Restrepo exactamente. Tengo un título de ingeniero agrónomo que obtuve en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, y unas dos especializaciones exactamente en agricultura alternativa y en producción sostenible de la Universidad de Los Llanos. Ya nuestra universidad local da ese tipo de formación y aproveché pues mi estadía allí para elevar un poco más mis conocimientos específicos de la profesión. Yo medio te entendí algo, ojalá que ustedes se hayan entendido algo. Amiguito, yo creo que damos por finalizada la entrevista, agradecemos mucho a Uduro Álvarez, y me parece atrás también, a pesar de que haga parte del pueblo y que me hable tanto de ese mamerto. Muchas gracias, Uduro, te agradezco mucho por la entrevista que me diste ahoritico. No, Luticia, a usted es muy amable y muy agradecido por la entrevista, y felicitaciones por el modelo periodístico que estás desarrollando, muy bueno. Todo es la base de datos de Facebook y las redes sociales, eso sí, todo me documento ahí. No, eso está bien, esa red informa mucho también. Gracias, chavito. Chau.